¡Nuestras, Madre Nuestro Pueblo! ¡Quién en los hombres de la luz! ¡Taniera de Dios y la Nuestra! ¡Porque siempre serás! ¡Madre Nuestro Pueblo! ¡Y en los hombres de la luz! ¡Lleguen a Dios y la Nuestra! ¡Porque siempre serás! ¡No, Señor, Dios! ¡Nuestras, Madre Nuestro Pueblo! ¡Y conmigo siempre! ¡No, para sus clamanes! Por ser la creyente fiel, bendita serás mi amor Con mi madre pones el mancho para mi amor Con mi madre pones el mancho, respetar avanzar Que los pobres pones el mancho La alegría por ser la creyente fiel, bendita serás mi amor La alegría por ser la creyente fiel, bendita serás mi amor Con mi madre pones el mancho, respetar avanzar Con mi madre pones el mancho, respetar avanzar Por ser la creyente fiel, bendita serás mi amor Por ser la creyente fiel, bendita serás mi amor La alegría por ser la creyente fiel, bendita serás mi amor La alegría por ser la creyente fiel, bendita serás mi amor La alegría por ser la creyente fiel, bendita serás mi amor La alegría por ser la creyente fiel, bendita serás mi amor